La Gallina La Gallina La Gallina La Gallina La Gallina La Gallina Otra yema, ay me llevo, ay me llevo, ay me llevo, ay me llevo, ay me llevo. Otra yema, ay me llevo, ay me llevo, ay me llevo, ay me llevo. ese huevo, ese huevo y le gusta con el huevo, cada uno mire con el huevo ¿te gusta esa vaina? con el huevo, dale la droga con la yema, con el huevo con la yema, con la yema con el huevo, con la yema con el huevo, con el huevo con la yema y le gusta Por la yema Dale, 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 dale Por la yema Ay, qué huevo Ay, qué huevo Ay, qué yema Ay, qué yema Ay, qué huevo Por la yema ¡Vamos allá! ¡Cállate! ¡Sí, sí, sí! ¡Díselo, soberbio! Si quieres gozar ¡Ay! Apaga la luz Si quieres gozar ¡Ay! Apaga la luz ¡Woo! Háganse, llévo ¡Ay! Métételo tú Háganse, huevo Métételo tú ¡Vámonos! Si quieres gozar ¡Apaga la luz! ¡Vámonos! Si quieres gozar ¡Apaga la luz! Háganse, huevo Métételo tú ¡Apaga la luz! Háganse, huevo Métételo tú ¡Vámonos! Por la yema Por la yema Por la yema ¡Ve la llema! ¡Ve la llema! ¡Ve la llema! ¡Ve la llema! ¡Ve la llema!